Estamos junto a Abelín Matein, gracias por estar acá como candidata y a oficial. La habíamos tenido antes como Ministra del Trabajo, ¿no? Así es, Juan Osvaldo. Había venido y tú habías tenido la gentileza de recibirnos cuando yo era Ministra del Trabajo. Y hoy día es una alegría muy grande estar en Vertice TV contigo ya como candidata. Claro, recorriendo además la región de Los Lagos, una zona que para las familias de ustedes es cercana, como Osorno, por ejemplo, que donde estuvieron durante la jornada de viernes por la mañana y jueves por la tarde. Estuvimos en Osorno. Claro, y porque la familia Matei, evidentemente los orígenes están ahí, ¿o no? Llegaron cinco hermanos, hombres, de hecho llegaron seis, con la madre de ellos, Osorno hace cuatro generaciones atrás. Después uno de ellos se volvió con su madre de vuelta a Alemania, los otros cinco dieron origen a una enorme familia. Muchos de ellos están todavía en Osorno, pero después nos hemos repartido por todo el país. Y me dio mucha alegría porque ayer me enteré que un tío abuelo mío había sido alcalde incluso de Osorno y habían donado muchas tierras para la Alameda, donaron los terrenos donde están ahora la Fundación Adolfo Matei, que es una... ahora ya es universidad, pero durante muchas décadas formó a los agricultores de la zona. Así que tenemos raíces bien profundas. Acá hay todavía muchos parientes y mucha gente querida. Evelin, tomando en cuenta aquello, su formación alemana con familia tradicional, como se conoce acá más en el sur, bastante rigidez en el estudio, etc. La disciplina y muchas cosas. Tomando en cuenta aquello, el aceptar una candidatura, tomando en consideración que habían ya existido otros dos candidatos anteriores, con todas las dificultades mediáticas que yo tenía, no era un desafío demasiado grande en términos comunicacionales, en términos mediáticos, porque yo imagino que el corazón de todo político es tal si llegara a ser candidato a la presidencia. Pero la actual circunstancia, ¿no era un poco arriesgado? Fíjate, Juan Osvaldo, que en mi corazón había estado antes ser candidata a presidencial y en esta oportunidad nada. No quería. Yo quería más bien dedicarme a la educación, sobre todo de jóvenes de clase media, jóvenes, niños de familias vulnerables, pero quería darles una calidad de educación igual que la que yo había recibido, de excelencia. Y mira, como son las cosas de la vida, llegó esto y yo sabía que era una cosa difícil, pero acepté inmediatamente cuando me lo ofrecieron y lo he hecho con alegría, con optimismo, con súper harta responsabilidad. Tú ves que estamos viajando del norte al sur todos los días en terreno, en el barro, conversando con la gente y ha sido de verdad muy grato, muy grato. La gente se acerca, se saca fotos, me dicen estamos con usted. Ha sido muy, muy lindo. Y vamos creciendo, está creciendo. Eso le iba a decir, la campaña al parecer ha costado un poco que comience, porque ustedes partieron en julio, pero no ha logrado despegar, como se habla en política así tan potentemente, en las encuestas o incluso en términos comunicacionales. No, no, no. Está saliendo hoy una encuesta que nos da ya 38-27. Así que estamos bastante... Ella va bajando, yo voy subiendo. En todas las encuestas que hemos tenido va bajando mi contendora y en todas nosotros vamos subiendo. Y todavía quedan 12 meses, en realidad 3 meses, porque va a haber segunda vuelta. Y la verdad es que estamos súper optimistas. Y claro, no es fácil armar una campaña. Yo en realidad empecé recién como por ahí por los primeros días de agosto. O sea, lo que llevamos de un mes y una semana, hasta que realmente Renovación Nacional me confirmó como su candidata, etc. Hemos tenido muy poco tiempo. Eso significa que hay que armar equipos de la nada. Todo tiene que ser muy rápido. Pero ustedes van a ver después del 18 de septiembre, ya vamos a ver una campaña mucho más instalada y mucho más ordenadita. ¿Con los equipos no se tomaron los mismos equipos de sus antecesores? En algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, Joaquín Lavín siguió como jefe de campaña, cosa que yo le agradezco enormemente. Agencia de publicidad, yo en realidad habíamos visto una, después nos cambiamos y ahora ya estamos con gente estable. Pero eso ha tomado tiempo, porque yo no estaba pensando en esto. Yo era ministra del Trabajo y estaba pensando nomás en cómo fiscalizábamos, cómo mandábamos proyectos de ley. Yo estaba trabajando en tres proyectos de ley que me tenían llena, llena de ilusión. Uno que tiene que ver con salas cunas para las mujeres trabajadoras. Y ya viene el proyecto, ya lo firmó el presidente. No lo alcancé a firmar yo, salía antes desgraciadamente, pero el proyecto estaba listo. Salas cunas para todas las mujeres trabajadoras, todas, aunque trabajen en empresas pequeñas y hasta los tres años, hasta que el niño cumpla tres años. Y además sin que le perjudique ni en la contratación ni en los sueldos a las mujeres. Tú sabes que el esquema hoy día es muy malo porque tratan de contratar nomás 19 mujeres y eso significa que va en contra del empleo de la mujer. Y además les pagan menos a las mujeres por lo mismo. Después venía un proyecto de ley que aumenta muy fuertemente los beneficios de los trabajadores que queden cesantes. El seguro cesantía lo aumentamos al doble, los beneficios. Y después venía todo el proyecto de ley de capacitación que tú sabes que yo vibro con eso porque es la forma que los trabajadores puedan acceder a mejores remuneraciones. Claro. Eveline, ¿qué esquema, qué preponderancia tiene, por ejemplo, el tema de las regiones dentro de su campaña? ¿Proyectos específicos que tengan que ver con aquello que está fuera de la región metropolitana? Te iba, es tanto mi entusiasmo por el tema de las regiones que casi te interrumpo. Yo soy la única candidata presidencial de los nueve que viví 13 años en región. Yo no solamente representaba la región de Coquimbo, yo vivía allá. Iba de paseo a ver a mi familia que estaba en Santiago. Y por lo tanto vi muy fuertemente la molestia que hay en las regiones, en el sentido que todo el dinero se gasta en Santiago o Santiago decide cómo se gasta en regiones. Y en ese sentido el tema de un desarrollo más parejo de nuestro territorio es uno de los cuatro ejes de mi campaña. Estamos proponiendo ahí tres cosas. Uno, que cada vez que una empresa haga una inversión en regiones, el 1% de esa inversión quede para la comunidad. Después de eso se recupera de impuestos para no hacerlo más caro. Cada vez que ya la empresa esté madura y esté pagando impuestos por utilidades, el 10% de ese impuesto a utilidades va a la comunidad donde está produciendo la empresa. Y además cada vez que haya una empresa que se instale y que requiera trabajadores especializados, el Estado va a capacitar a los trabajadores de ahí mismo para que puedan acceder a los mejores trabajos. Porque si no, las regiones ven que dejan los hoyos, plantan, a la gente la sacan de donde estaba trabajando y a la comunidad no le queda nada. Y respecto a la administración de las regiones, usted es partidario, ya se eligen pronto los mejores junto con la presidencial y con la parlamentaria. Pero ¿qué pasa con la figura de los intendentes, por ejemplo? Y de verdad que las regiones puedan tener un poco más de autonomía. A ver, el intendente en realidad es un representante del presidente en las regiones. Por lo tanto a mí me parece que no debe ser electo, pero sí debiera ser electo el presidente del CORE. Exactamente. Porque es como que ahí es donde se gastan las platas, el intendente propone... O sea, el intendente debería dejar de ser presidente del CORE, por ende. Lógico. La idea es que el intendente proponga y después el CORE decide. Y ahí entonces tú tienes que tener un presidente del CORE que ya no sería el intendente. Pero su idea es que, por ende, cada región siga teniendo un representante del presidente de la República. Claro, porque ese necesita. O sea, nosotros somos un país unitario, no somos un país federal, pero él lo que debe hacer es proponer. Y es la región la que decide. Creemos que es una forma razonable, óptima en realidad, de que el presidente sea presidente de todo Chile, con su representante en cada región, pero la región también diga, ¿sabe qué más? No, ese proyecto no nos gusta, no nos tinca o no nos gusta. De esa manera lo queremos hacer de esta otra forma. Porque... Y la otra cosa es que se está hablando ya de varias nuevas regiones. ¿Y usted comparte aquello? Estuve en el Ñule. Pero incluso hasta el sur no se ha planteado como una posible región distinta. Sí. En el Ñule, por ejemplo, ya se están haciendo los estudios. Y uno se da cuenta que la región del Bío Bío es enorme, enorme. Mi impresión es que esta región de los lagos quedó súper grande también. Es difícil... Pese a que se había ya dividido, digamos. Es que lo que se dividió fue muy pequeño. Y es posible que ahí haya que hacer o readecuaciones o algo, pero... O sea, ¿usted sería partidaria de separar o sordo, por ejemplo? Mira, yo... O Chiloé, que son las voces que se han levantado en algún momento. Yo quiero ser súper cuidadosa. Las cosas hay que estudiarlas primero. Primero tenemos que ver si hay viabilidad económica, si es bueno socialmente, si van a tener financiamiento. Yo creo que por lo menos los estudios hay que hacerlos. Por lo menos hay que abrir una ventana, ¿no? Pero siempre con estudios. Las cosas no se hacen porque a mí me gusta, porque a mí me tinca, porque o son no de la tierra de mi antepasado. No, las cosas se hacen con cuidado, con rigor, con estudios. En el caso del Ñuble, ya la Universidad de Concepción está haciendo los estudios. Obras irrelevantes. Por ejemplo, el puente sobre el canal de Chacao. Que bien sabemos lo que ocurrió años atrás cuando se planteó la idea. Ahora la gente de Chiloé tiene la misma duda. Este es un proyecto que están haciendo en el actual gobierno, pero ¿qué pasa en el gobierno futuro? Se va a hacer y yo espero que queden ya tan adelantados que sea imposible echarlo para atrás. Pero al final no es solamente el canal de Chacao. Es un problema de conectividad de gran parte de esta región. Tenemos Palena, tenemos las zonas cordilleranas, tenemos muchas islas. Por lo tanto, probablemente va a haber que invertir más en rampa, en transbordadores, en caminos rurales. Hay mucho, mucho que hacer. Porque las zonas que están aisladas, que no tienen buena conectividad, al final tampoco tienen posibilidades de invertir en nada, ni de producir a gran escala, ni de dar empleo, ni mejorar remuneraciones. O sea, el tema de la conectividad es muy importante. Mucha gente que de hecho está en esta región, en la región de Aysén, que vive en la cordillera, ellos se sienten patagónicos, dicen. Incluso tienen más relación con Argentina que con Chile. Básicamente porque en el otro lado de la cordillera subvencionan muchos servicios para que la gente que vive en esas zonas tenga una calidad de vida mejor. Y ellos ven la diferencia con lo que pasa en Chile, que en realidad no se subvenciona prácticamente nada. Tienen la vecina más cara del país, no tienen salud, no tienen hospitales de especialización, por ejemplo, se tienen que atender en el lado argentino. ¿Qué sería en su futuro gobierno para mejorar eso, por ejemplo? La gente que está haciendo colonización, hablemos de Puerto Monas del Sur. Uno no puede llegar a cada una de esas localidades. Probablemente vamos a tener que ir eligiendo cuáles son las que ya están más pobladas, las que tienen, por ejemplo, mayor posibilidad de acoplarse a un movimiento turístico importante, o aquellas zonas donde hay alguna actividad productiva importante que podamos hacer. Pero el tema de mejorar la conectividad y mejorar los servicios es algo que tenemos que ir mejorando como país en forma lo más rápida posible. Por eso es que yo asigno tanta importancia a que sean las propias regiones, las propias comunidades que tengan dinero propios y que no sea todo lo que se decida desde Santiago. Cuando las cosas se deciden en Santiago, se hacen estudios muy estrictos. ¿Cuánta gente vive? ¿Cuál es el beneficio? La rentabilidad social. La rentabilidad social. Y hay veces que no se dan cuenta que haciendo un camino es tanta la gente que va a llegar que después de eso sí se hace rentable. Si usted lo mide con la gente que ahora va para allá, no es rentable. Pero si hace un buen camino va a llegar más gente. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. En todo caso, nuestro país no es un país rico. Tiene que cuidar donde hace las inversiones. Y por eso que yo también quiero ser súper clara. Yo no quiero venir aquí a comprometerme a 10.000 cosas que después yo sé que no puedo realizar. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de la educación? Desde la vista de ustedes. En el caso de la educación, por ejemplo, yo quiero ser súper clara. No, soy partidaria y no daría nunca la educación gratuita a los hijos de la gente más rica de Chile. No lo haría. Ese dinero se necesita en gente más vulnerable. Nos gastamos muchos miles de millones de dólares en la educación universitaria. Pero en capacitación de los trabajadores nos gastamos solamente 300 millones de dólares. Son 8 millones de trabajadores. Ellos también merecen ser capacitados para poder ganar más dinero. Por lo tanto, regalarle la universidad a los más ricos. Mientras nuestros trabajadores no tienen la capacitación requerida, perdón, yo en eso no. Ahora, creo que hay que avanzar naturalmente en que vayamos dando más becas a mucho más gente que la que tiene hoy día. Pero a los más ricos no. Por lo tanto, ¿cómo se establecería en su gobierno, por ejemplo, el tema de la educación? Probablemente. Para que efectivamente, y ellas los más vulnerables, la gratuidad y que efectivamente la gente de más recursos no obtenga becas necesariamente. Porque ahí están los mejores alumnos, los que van a las mejores universidades. Y los que van a ganar más. Y los que van a ganar más y probablemente los que van a obtener becas también dentro del sistema actual. Claro. Mira, Juan Osvaldo, yo creo que hay que avanzar a que haya gratuidad en la universidad para el 70% más vulnerable. Eso nos pesca gran parte de la clase media. Y entre el 70 y el 85, o sea, uno tiene que mirar realmente cuáles son las cifras y también las condiciones de la familia. Porque es distinto ganar un millón y medio si tú tienes un hijo que si tienes cinco hijos. Claro. Hay un grupo de la clase media que dice que efectivamente no le llegan nada. Porque las subvenciones están preferencialmente para la gente más vulnerable y así tiene que ser. Y por supuesto también hay otros temas con impuestos, etcétera, que van a la gente que obtiene más. Y la gente que está en medio, que es probablemente la que puede llevar un hijo a la universidad, la que tiene el gasto, la que está endeudada, la que está con la casa comercial, con el banco, etcétera. ¿Para ellos qué? Para ellos, bueno, para los que realmente lo necesiten, también hay que ir avanzando en becas. Para los que pueden hacer un esfuerzo, pero necesitan ayuda para ese esfuerzo, probablemente créditos o becas por la mitad y la otra mitad créditos, te fijas. Pero tenemos que ir viendo cómo vamos avanzando. Pero yo también quiero señalar lo siguiente. Hay que dar todo lo que más se pueda, pero recordemos que hay muchas otras preocupaciones en el país. Por ejemplo, los liceos técnicos profesionales. Los liceos técnicos profesionales hay algunos pocos muy buenos. La mayoría son muy malos. Y más o menos la mitad de los alumnos de las familias más vulnerables van a liceos técnicos profesionales. Entonces yo ahí sí que quisiera meter mucho dinero. ¿Por lo tanto los títulos de Bando Medio que se están obteniendo en esos establecimientos no están sirviendo? Muchos de ellos no sirven. Y muchos de ellos, el chiquillo ni siquiera saca el título de técnico. Termina cuarto medio, no hace la práctica y no obtiene el título. Por eso que a mí me gustaría ahí celebrar un convenio entre el gobierno de Chile y el gobierno de Alemania. En Alemania, más de la mitad de los jóvenes nunca va a la universidad. Está la educación dual. Pero tienen esta educación dual, que es muy buena. Los chiquillos salen de 18 años sabiendo hacer algo, siendo especialistas. Tienen ya conexiones con las empresas. Salen con un trabajo y salen con un trabajo bien pagado. Y la verdad es que yo creo que tenemos que avanzar en eso, porque muchos jóvenes vulnerables no van a ir nunca a la universidad. Pero sí quieren ganar bien, sí quieren tener un buen empleo. Y eso pueden ser, no es cierto, los liceos técnicos profesionales, pero de clase alemana. No lo que tenemos hoy día, que me acuerdo haber ido a uno en Coquimbo, estaban viendo cosas, por ejemplo, de cómo instalar equipos de electricidad. Y el panel en que estaban pegando los enchufes, las cosas, era un puro hoyo. Ya no había dónde clavar nada. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Hagamos las cosas en serio. Démosle una buena profesión a muchos de los niños. Y los que puedan pagar la universidad, que se la paguen. A ver, finalmente, todo lo que ha ocurrido con esta celebración de los 40 años del 11 de septiembre. ¿Cómo lo ha percibido usted? Tomando en cuenta que ha habido series, películas, libros, y durante las últimas tres semanas o un mes quizá, nuestro país ha hablado del 11 de septiembre del año 1973. Para muchos hay que mantener la memoria, hay que recuperarla, hay que evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones, y por eso es importante la historia. Para otros, genera división, etc. ¿En qué línea se coloca usted? Hay que conocer la historia, hay que entender lo que sucedió, porque nosotros tenemos que proponernos como país que nunca, nunca, nunca pase algo así. También hay que entender por qué ocurrió el golpe. Esto no fue un grupo de militares locos que ya decidió tomarse el poder. Yo estuve fuera del país 72, 73 y 74, tres años seguidos. Cuando volví del 74, no podía creer el odio que había dentro de las familias, entre personas que habían sido antes amigos, y era un odio. Era más o menos como que o tú me matas a mí o yo te mato a ti. Y eso es muy grave, porque uno tiene que por un lado entender lo que sucedió para que nunca, nunca más suceda, pero también yo he sentido que hay gente que está deliberadamente trayendo las odiosidades del pasado a las generaciones actuales. Y eso puede ser muy grave si sembramos nuevamente esa odiosidad en Chile, porque cuando usted siembra el odio, cosecha nada bueno. Entonces tenemos que tener un equilibrio acá. Yo, por ejemplo, valoro mucho lo que hizo el entonces presidente Elwin, que hizo la Comisión Rettig. Trató de ver todo lo que había sucedido. Trató de implantar justicia, pero al mismo tiempo hizo todo lo posible por tratar de construir un país unido hacia el futuro. Eso es lo que necesitamos. Entender el pasado, pero al mismo tiempo construir un país unido hacia el futuro, porque si no, los problemas que están viviendo hoy día los chilenos, la falta de educación, la falta de salud, la falta de oportunidades, mejores salarios, no vamos a lograr darles una solución con un país totalmente dividido. La premisa de Elwin fue justicia en la medida de lo posible. Así es. Pero hay muchas familias que no han obtenido justicia. ¿Qué pasa con ellas? Ellas sin duda reclaman que no solo se recuerde, sino que también se determinen castigos para aquellos responsables de desapariciones, de torturas, etc. Yo creo que a estas alturas la mayoría de los responsables está en la cárcel. Yo no creo que haya ya tantos... Lo que sucede, desgraciadamente, es que muchos cuerpos no se han recuperado y no se sabe dónde están. Pero es un tema no de falta de justicia, sino que más bien de falta de información. Que es una... Imagínense lo que puede ser para una familia no saber dónde está su ser querido. Pero yo creo que prácticamente todos los responsables están en la cárcel. Y quiero decir que los responsables de haber instigado la violencia por el otro lado, están todos amnistiados. Los terroristas que hubo, que incitaron al odio, para ellos hubo indulto. Hace muchos años atrás. Ahora, tomando en cuenta todo aquello, y que algunas personas han pedido perdón, por ejemplo, en su caso, que claro, usted tuvo a su papá participando directamente en la junta militar, pero usted ya volviendo al país, ya siendo una profesional, ¿nunca supo de las situaciones que estaban ocurriendo? Estoy hablando ya de la década de los 80, digamos. A ver, no solamente supe, y yo no le creo a nadie que diga que no sabía. Era imposible no saber. Los que no sabían era porque no querían saber. Y más aún, mientras yo era todavía estudiante, di una entrevista, mi padre era miembro de la Junta, y yo dije que era aberrante las violaciones de los derechos humanos. Y más aún, cuando mi padre asumió como miembro de la Junta de Gobierno, lo primero que hizo fue viajar desde Arica a Punta Arena, a todas las unidades de la Fuerza Aérea. Y les dijo, el que cometa una violación contra los derechos humanos, yo no solamente no los voy a amparar ni a esconder, sino que yo personalmente los voy a entregar a la justicia. Y por lo tanto, desde que mi padre asumió y sacó a todos los miembros de la Fuerza Aérea de todos los organismos de inteligencia. De tal manera que, en la época en que mi padre fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea, no hay una, ni una sola persona de la Fuerza Aérea involucrada en ni un solo problema de derechos humanos. En mi familia esto se sabía, se conversaba, y se tuvo mucho cuidado al respecto. Y por lo tanto, cuando usted estaba en el plebiscito del 89, aún conociendo eso, decidió apoyar a... No había ninguna de las dos opciones que fuera muy buena. Porque por un lado, yo estoy convencida de que un país con pobreza, con desempleo, es un país no viable democráticamente. Mire usted cómo cuando hay una extrema pobreza, los países realmente no son viables. Y en esa época la concertación había dicho que iba a hacer todo de nuevo en materia económica. Y eso hubiese significado una tremenda, tremenda pobreza y cesantía. Gracias a Dios, cuando llegaron al gobierno, no lo hicieron. No hicieron lo que habían prometido. Evelyn, finalmente, para la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Por qué alguien debería votar por usted? Y no por Michelle Bachelet, por ejemplo, tomando en cuenta que son las dos candidatas principales. Y que tienen un pasado bastante parecido, por cierto. A ver, yo creo que... Miren, ¿cuáles son los problemas que le están aquejando hoy día a la gente? Delincuencia. ¿Quién cree usted que iba a tener más manos firmes en enfrentar la delincuencia, en enfrentar la droga? ¿Ellos o yo? La gente me vio fiscalizar. Me vio fiscalizar en forma muy severa para que se le cumplieran los derechos a los trabajadores. para que se les pagara lo que correspondía, para que se pagara la previsión, para que los tuvieran con contratos. Y por lo tanto yo creo que la gente entiende que soy una persona que por un lado me conmuevo mucho con los problemas y con las carencias de la gente. Pero al mismo tiempo soy súper estricta en que la ley se aplique. Entonces cuando tú me dices, estas universidades, donde el 70% de los jóvenes no es capaz de rendir una prueba de profesor, no conocen las materias que van a tener que enseñar y tienen el título de profesor, ¿quién cree usted que las va a cerrar? ¿O quién cree usted que les va a exigir que no sigan con este fraude? ¿Michelle Bachelet o yo? Yo creo que la verdad es que la gente entiende que la preocupación por lo social es bastante parecida, pero que yo hemos demostrado una capacidad fiscalizadora que nunca la concertación lo demostró. Perfecto. Esa es la razón. Y ahora en lo más coloquial, ¿cómo ha estado en el tema de las críticas? Que en alguna elección, Carlos Larraín simpáticamente respecto al vocabulario, dijo un poquito mal hablada. ¿Los chilenismos son parte suya? No, no, soy un poquito mal hablada. Soy requete contra mal hablada. Pero yo entiendo que una cosa es en la vida coloquial y otra cosa cuando usted ya es candidata presidencial. Así que me estoy cuidando muchísimo. ¿Le gusta los chilenismos? A veces es imprescindible. Y además es muy divertido porque la gente... Porque es parte de mi forma de ser. O sea, es una cosa de que cuando las cosas se están haciendo mal, cuando se está abusando de una persona, yo lo tiro, ¿qué quiere que le diga? Yo no soy sangre horchata, tengo sangre bien caliente y la verdad es que no acepto el abuso contra nadie. Y aquí han habido abusos en las universidades, ha habido abuso contra los consumidores, ha habido abuso contra los trabajadores, ha habido mucho abuso en muchas cosas. Y en ese sentido yo soy como... O sea, a varios le darían su grabato entonces. ¿Ah? A varios le enviarían un grabato. Sí, sí, la verdad es que... Y también se lo enviaría a los que mienten desde la política prometiendo cosas que ellos saben que no pueden cumplir. Porque creo también que es súper complejo empezar a sembrar promesas que después se sabe que no se pueden cumplir y que finalmente terminan en una situación en que ya nadie le cree a los políticos y a la política. Eso nos hace mucho daño. Bueno pues, gracias a Evelyn Matei entonces que ha estado junto a nosotros en esta jornada, que por cierto está marcada por su visita y por lo que es la campaña también. Está pronto. Gracias Osvaldo, gracias por permitirme estar aquí en Vértice Televisión y un muy, muy cariñoso saludo a todas las personas que han estado escuchando y viendo. Candidata presidencial entonces de la U y de Renovación Nacional junto a nosotros.